¿Por qué no te conocí antes de haberme casado? Antes de haberme entregado por la iglesia y el civil ¿Por qué no te conocí antes de haberme casado? Antes de haberme entregado por la iglesia y el civil Ahora que te he conocido, sé de lo que me he perdido Sé que en este mundo hay mucho, hay mucho por qué vivir Mi corazón te lo entrego, mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido, si no estoy pensando en ti Mi corazón te lo entrego, mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido, si no estoy pensando en ti Y está pensando en ti, Rudy Ramírez Piscando yo me la paso, pa' borrarte de mi mente Pero yo no lo he logrado, pues sigo pensando en ti Yo siempre hago lo imposible, por buscarte y encontrarte Pero las trapas del mundo, hoy te alejan más de mi La distancia crece lejos, y te aparta de mi ser Pero el amor es muy fuerte, tengo fe en volverte a ver Mi corazón te lo entrego, mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido, si no estoy pensando en ti Mi corazón te lo entrego, mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido, si no estoy pensando en ti Mi corazón te lo entrego, mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido, si no estoy pensando en ti Y de la mente ando herido, si no estoy pensando en ti Y de la mente ando herido, si no estoy pensando en ti